Y fíjense que, pues ven que está diciendo que anda Ceci Galeano con Gabriel Soto, pues a Ceci no le gustaron las preguntas de los reporteros. Tal parece que Cecilia Galeano ahora sí ya se cansó de que la relacionen sentimentalmente con Gabriel Soto. Pues primero intentó evitar platicar con la prensa y meterse deprisa al teatro, pero no contaba con que las puertas estaban cerradas. Cecilia, apoyando, apoyando a tu manera a Gabriel Soto en esto que estamos. Pero tienden los dos minutitos, ¿cómo te sientes, Ceci? Ya te di los dos minutitos. Gabriel anunció que finalmente terminó. ¡Ay, me tengo cerrado todo! Espérate. Solamente saber cómo percibes a Gabriel tú, Ceci. Ya lo dije, lo digo todos los fines de semana. Siempre voy a decir lo mismo. Todo bien. Galeano tuvo que hacer un par de llamadas para que le abrieran la puerta mientras tanto, seguía siendo cuestionada. Algunas personas han dicho que no has desmentido la relación porque sí existe, Ceci. Que nada más las largas. Está bien. Gaby, estoy aquí afuera en el estacionamiento. Gracias, mamucha. Pero eso sí, la actriz dejó claro que no existe una amistad entre Irina Baeva y ella y que no volvería a hablar de ningún tema relacionado con Gabriel Soto. No tengo nada, no es mi problema. O sea, no tengo nada que decir. No me meto en la vida privada de nadie. No es tu amiga. No. Pero él publicó un mensaje el viernes en sus redes sociales donde... Tienen que preguntar a Gabriel, se lo preguntan a Gabriel. Yo no tengo que opinar nada. Fíjate que cuando Ceci es contundente, o sea, es muy tajante, pero con una sonrisa en la boca. Sí, respetuosa, amable y demás, pero tiene razón, pues es que pregúntenle a Gabriel lo que sea de él. Pocas mujeres he conocido tan amables para contestar. Definitivamente sí tiene razón en pregúntenle a Gabriel, pero también hay que preguntarle a ella cómo le afecta, cómo le está pasando, el por qué le están inmiscuyendo en esta relación. Ah, lo de ella sí lo contesta. Pero también hace falta profundizar un poco más. Yo ya hablé con Cecilia, Cecilia me garantiza que esta semana nos vamos a sentar a platicar y que vamos a platicar largo y tendido acerca de esta situación y muchas cosas más, porque Cecilia no es esto, es mucho más y creo que hace falta conocer más de ella, pero lo hablaremos y evidentemente lo tendremos aquí en exclusiva de primera mano, porque sí es importante conocer esta parte de la historia también que está siendo afectada o no. Ahora, sí como que futurean, o sea, se van a dejar abierta la posibilidad. Cuando dice Gabriel, pues ahorita no lo sé, déjenme salir de esta, pero más adelante vemos. Y también siento esa misma parte de Cecilia Galeano, o sea, como ahorita no van a confirmar nada, pero tampoco están diciendo jamás, somos amigos, ya ves que lo dicen como mi hermana y no habría nada, podría ser que el tiempo veamos que entonces, y también volvamos a dudar y le puedes preguntar por esas fotos, porque hay quienes dicen que sí fueron reales. Es que está todo muy complicado, o sea, está delicioso este chisme, ¿no? ¿Sabes cómo diría...? O sea, porque para nosotros es un chisme, pero para ellos es su vida. ¿Sabes cómo diría Adis? Reburujado. Está muy reburujado, pero creo yo que para ellos, si sabes todo lo que involucra este tipo de situaciones y estás bien preparado, creo que es una extraordinaria estrategia para mantener el teatro lleno cada ocho días y creo que así lo están conquistando. O sea, creo que al día de hoy el teatro en sus funciones asiste muchas personas, creo que cada vez que aumenta el escándalo compran más boletos... Sí, 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 están en la mirada. Y si ellos tienen esa certeza... La obra está muy divertida, ¿eh? Claro, y si tienen la certeza, la tranquilidad y se pueden colgar de eso, pues qué mejor, porque es publicidad, es un sueldo sustentado. O sea, está bien, lo respeto, pero sí hace falta conocer su punto de vista.